Hola, 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 muy buenas noches. Mi nombre es Luis, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos, más 34 640 30 23 23 es mi teléfono WhatsApp para mensajes largos, mensajes cortos. Estoy poniendo a hervir un poco de agua, agua del grifo, agua del cambio, al cual voy a agregar sal. Sal. Y al cual voy a añadir tres hojas de laurel y la vamos a sobar. Este es un trabajo que se llama congelar para cumplir los retos. Congelar para cumplir los retos. Alma, esta es la primera parte de este trabajo. Sobamos, sobamos, sobamos las hojitas de laurel porque estamos añadiendo la energía nuestra a estas hojas de laurel, obviamente con el pedido que queremos. Los retos son, por ejemplo, quiero adelgazar, quiero encontrar trabajo y quiero esforzarme para estudiar, quiero esforzarme para adelgazar, quiero esforzarme para ahorrar, quiero esforzarme para verme bien, quiero esforzarme para cumplir paso a paso una dieta que ya había iniciado y que quiero programar. Lo puedes hacer cualquier día y cualquier hora, cualquier día y a cualquier hora. Ok, tenemos que empezar a esperar que el agua hierva congelar para cumplir los retos. Este preparado de aquí tiene que ir a un frasco. En ese frasco tenemos que añadir el nombre de la persona con la canela. No es necesario colocar el reto que queremos cumplir y lo tenemos que dejar boca abajo. Luego, cuando eso esté tibio o frío, lo llevamos al hielo por tres días. Al cuarto día lo sacamos y obviamente irá descongelando mientras vayas a un parque, a un área verde y tienes que dejarlo abierto. Tienes que dejar que el contenido se derrita abierto. Abierto, de estapas y boca abajo. Ok, ahí empezó a hervir. Vamos a colocar uno a uno que Alma pueda cumplir este reto que se ha programado. Hoy estamos a lunes, martes, miércoles, el jueves. Esto lo sacaré del hielo, del hielo. Qué alma cumpla sus retos. Qué alma cumpla sus retos. Qué alma cumpla sus retos. Lo dejamos hervir, hervir, por lo menos dos minutos más. Cuando el agua empiece a hervir, recién añadimos las hojas de laurel. Tres hojas de laurel. Necesito para esta primera parte de este ritual que nos ayudará a esforzarnos, nos ayudará a reforzar nuestra intención y nuestras ganas para cumplir un reto. Por ejemplo, por ejemplo, yo quiero estudiar, pero me faltan ganas. Vamos a hacer este trabajo. Lo puedes hacer para ti, para tu hermana, para tu hijo, para tu vecina, para tu amiga, para quien tú quieras, pero primero háztelo para ti. Vale, solamente sal en el agua hasta que empiece a hervir. Tres hojas de laurel y obviamente con cuchara de madera echamos un puñado de sal. No tengo un límite, pero lo que sí tiene que hervir es esto. Estoy haciendo una infusión de laurel. Y ahora sí lo apago y lo dejo ahí. Alma, este es el trabajo que te prometí para congelar nuestras intenciones, nuestras ganas y se queden ahí en nosotros y podamos cumplir nuestros retos. Más 34 640 30 23 23 es un teléfono de WhatsApp. No acepto llamadas, no contesto llamadas, solo mensajes de voz, mensajes escritos o mensajes de voz indicándome completamente qué es lo que quieres, qué trabajo has visto, yo cobro, no hago nada gratis, yo cobro, no doy consejos, tú llegas a mí cuando quieras o hayas visto un trabajo ya realizado. Esta es la primera parte de este trabajo de congelar para cumplir los retos. Alma, la primera parte. Mauna, la primera parte. Alma, la primera parte. Alma, la primera parte.